No, no está, a ver, se ha perdido la imagen. A ver, ahora sí lo pueden ver en pantalla. Ahora está mejor, ahora está bien. Ah, muy bien, ahí está la carátula. La carátula está ahí. Ya, bueno, buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a exponer el tema de diodos y voy a comenzar con un poco de historia. Perdón, señorita, perdón. Señores, señores a todos, ¿con qué tiene que empezar exponiendo? Con el índice. Tiene que decir, poner el título del tema. Perdón, poner el título. Después tiene que venir un índice. Hay en el índice, voy a exponer historia, como dice, funcionamiento, modelo de circuito, aplicación, todo. Tiene que poner un índice. Ojo, a todos estoy diciendo, mire, ¿cómo va a exponer ese índice? Y ahorita no sabemos qué tópicos, en qué tópico está la historia. Ya, bueno, señorita, usted es la primera que va a exponer. Pero todos tienen que poner un índice a su tema, para saber qué cosas va a exponer. Ya, siga, por favor, siga nomás. Está bien, Inge, perdón. Bien, el principio del descubrimiento accidental dentro de la historia del diodo fue la emisión termoiónica, la cual muchos años más adelante nos condujo a los tubos de vacío. La emisión termoiónica básicamente ocurre al calentar un metal u óxido de metal, causando la emisión de electrones provenientes de su superficie. Para empezar, tenemos que en 1873, Frédéric Gourthier descubrió el principio básico del funcionamiento de diodos termoiónicos. Gourthier descubrió que su electroscopio cargado positivamente podría descargarse al acercarse a una pieza de metal caliente. La misma no se aplicaba a un electroscopio cargado negativamente, lo que indica que el flujo de corriente solo era posible en una sola dirección. Luego tenemos a Thomas Edison, que independientemente redescubrió al principio el 13 de febrero de 1880. En ese momento, Edison estaba investigando por qué los filamentos de sus bombillas de filamento de carbón casi siempre se quemaban en el extremo positivo conectado. Tenía una bombilla especial, de hecho con una placa de metal sellado en el sobre de cristal. El uso de este dispositivo se confirmó que una corriente invisible fluyó desde el filamento incandescente a través del vacío a la placa metálica, pero cuando la placa se conecta a la alimentación positiva. Edison ideó un circuito donde el foco modificado sustituye efectivamente la resistencia de un voltímetro de corriente continua. Edison obtuvo la patente de este invento en 1884. Como no había ningún uso práctico evidente en el momento de la solicitud del patente, fue probablemente simplemente para una precaución en caso de que alguien encuentre un uso práctico para el llamado efecto Edison. Cerca de 20 años más tarde, el físico John Ambrose Fleming se dio cuenta que el efecto Edison podría ser utilizado como un detector de radioprecisión. Fleming patentó el primer verdadero diodo de tubo o válvula Fleming que permitía el flujo eléctrico en una sola dirección. Lo patentó en el Reino Unido el 16 de noviembre de 1904. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de un poco de la historia del semiconductor. En 1833, Mitchell Faraday observó algo. Se dio cuenta de que un material, no cualquier material, solo algunos materiales. En este caso, el cristal de sulfuro de plata, resulta que aumentaban su conductividad cuando se las elevaba a su temperatura y eran mejores conductores, cosa contraria a lo que ocurre en el cobre cuando a un conductor se le eleva la temperatura. Pasa lo contrario, su resistencia aumenta. Y en cambio, en este otro material, su resistencia se reducía. Es un fenómeno que él en ese tiempo no pudo explicar. En 1874, el científico alemán Karl Ferdinand Braun dijo que el cristal de galena, que es sulfuro de plomo, cuando se llevaba la punta de un buen conductor y tocaba ese cristal, observó que la corriente caminaba en una sola dirección. No podía caminar en sentido contrario. Había materiales que trabajaban igual. Entonces, él había descubierto la conducción unilateral de los cristales. Brown patentó el rectificador de cristal en 1899. Los rectificadores de óxido de cobre y selenio fueron desarrollados para aplicaciones de potencia en la década de 1930. También el científico Hagadi Chandrabosé, en 1901, el físico biólogo de la India, patentó un componente que utilizaba los cristales de galena con un conductor conectado a él. Él vio la perspectiva para qué podía ser usado. Empezaron a aparecer muchos componentes de rectificadores que se les dio nombres como diodo galena, diodo punta de contacto, diodo de cristal y diodo bigote de gato. Fue el primero en usar el cristal para la detección de las ondas de radio en 1894. El detector de cristal se convirtió en un dispositivo práctico para la telegrafía sin hilos por Greenleaf Wittier-Pickart, que inventó un detector de cristal de silicio en 1903 y recibió una patente para el 20 de noviembre de 1906. Otros experimentadores trataron una variedad de sustancias, de los cuales el más ampliamente utilizado fue la galena mineral. Existen otras sustancias que ofrecen un mejor rendimiento, pero la galena fue el más utilizado porque tenía la ventaja de ser barato y fácil de obtener. El detector de cristal en estos aparatos de radio de cristal primero consistían en un alambre ajustable con un punto de contacto que podría ser movido manualmente sobre la cara de cristal con el fin de obtener la óptima señal. Este dispositivo problemático fue reemplazado por diodos termoiónicos por la década de 1920. En 1931, el matemático inglés Alan Harris-Wilson publica una teoría electrónica de los semiconductores aplicado a la mecánica cuántica y explicó propiedades físicas de los semiconductores y propuso que la semiconductividad se debía a las impurezas en las estructuras de cristal. En 1938, diversos físicos, entre ellos Boris Davidov, Neville Francis Mott y Walter Scott Key, concluyen que el fenómeno de concentración formaba una barrera simétrica. En 1939, Russell Schoemaker-Holt descubre en una muestra de silicio una barrera creada por dos zonas diferenciadas, unas impurezas de fósforo y otras por impurezas de boro. Uno de sus colegas desarrolló el concepto de dopado para referirse a las impurezas que agregaban o quitaban electrones y lo llamó a uno que tenía electrones de más por esas impurezas región N y al que tenía electrones de menos por esas impurezas lo llamó región P. Holt notó que entre ambas zonas se formaba una barrera que evitaba conducción, que luego se la llamó zona PN. Y esa zona actuaba como un muro de potencial. El muro de potencial se lo llamó zona PN y este no permite el flujo de corriente, pero podría vencerse si colocábamos de cierta polaridad. Un campo eléctrico se podía vencer si era con suficiente fuerza y conducía, si se invertía la polaridad no conducía. Pero después de los materiales semiconductores de alta pureza, llegó a estar disponible el detector de cristal vuelto a su uso dominante con el alventimiento de bajo costo de diodos de germanio, fijada en la década de 1950. Siguiente, por favor. Siguiente diapositivo, por favor. Ya, voy a explicar un poco sobre la unión PN. Primero vamos a hablar de los semiconductores tipo N. Un semiconductor tipo N es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado por impurezas de fósforo o arsénico, que está dicho sea de paso donan un electrón por cada átomo, porque son átomos pentavalentes. El resultado de este semiconductor tipo N, así como está en reposo, es que tiene muchos electrones libres. Estos de color rosa, como podemos ver en la imagen de la izquierda, uno, y unos cuantos huecos, productos de la emisión térmica. Al tener en su mayoría electrones libres, tiene una resistencia baja, porque sus impurezas son donadoras. Pero, ¿qué pasaría si lo polarizamos? Es decir, si conectamos dos placas en los extremos del semiconductor y hacemos que pase una corriente eléctrica, alias flujo de electrones, bueno, esto pareciera ser contradictorio, porque observen que el paso de algún tiempo, los electrones que se encuentran libres y que son la mayoría en el cristal, son atraídos por la terminal positiva, y los huecos que son minoría en el cristal, se van al lado de la terminal negativa. Claro está ayudándose de los electrones que se encuentran en su vecindad inmediata. Muy probablemente, algunos de los electrones provenientes del cable entren al semiconductor. Como los huecos están formando iones positivos y se comportan como cargas positivas, estos atraerán a dichos electrones y se combinarán con ellos. Llegará el momento en que entonces este en el que el semiconductor, que estaba en el estado de reposo, que tenía una resistencia muy baja debido a que tenía impurezas donadoras, ahora ha quedado como un cristal extrínseco, puro y que contrariamente ahora se comporta como un aislante perfecto. Y por lo proveniente del cable, ya no pasará a través del semiconductor, porque, primero, ya se acabaron los huecos con los que pudieron combinarse, y segundo, el semiconductor se está comportando como un aislante perfecto, con una resistencia demasiado alta, que impide el flujo de estos. Siguiente, por favor. Bien, ahora voy a explicar el semiconductor tipo P, del cual se sabe que es un semiconductor extrínseco de germano o silicio, dopado por impurezas de boro, aluminio o galio. Que dicho sea de paso, donan un hueco por átomo, porque son átomos trivalentes. El resultado de este semiconductor tipo P, en reposo, así como está, es que tienen muchos huecos, como podemos observar en la imagen, debido a que las impurezas trivalentes y unos cuantos electrones libres, producto de la emisión térmica, que a propósito no está en este dibujo para no confundirnos. Entonces, al tener en su mayoría huecos, veremos que algunos de estos huecos mayoritarios son atraídos por la placa negativa, ayudándose de los electrones vecinos que hayan en su vecindad inmediata. Cada electrón proveniente del alambre entrará fácilmente al cristal, recombinándose con cada uno de los huecos de las impurezas trivalentes. Estos electrones, ya dentro del material, experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva, como podemos observar en la imagen. Y para poder continuar su camino, se ayudan de los huecos, ya que los huecos se comportan como cargas positivas y serán atraídos a los electrones que encuentran a su paso. Entonces, el semiconductor tipo B, ahora polarizado, se comporta como un conductor que permite amigablemente el flujo de electrones, alias corriente eléctrica. En conclusión de estos dos semiconductores, un material tipo N tiene impurezas con electrones mayoritarios, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, se comporta como un aislante perfecto y por lo tanto tendrá una resistencia muy grande. Un material tipo P tiene impurezas con huecos mayoritarios, es decir, tiene impurezas aceptadoras, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, cada hueco acepta un electrón proveniente del exterior y el material tipo P se comporta como un conductor y por lo tanto tendrá una resistencia muy pequeña. Siguiente, por favor. Bien, ahora, un fabricante puede construir la mitad del material tipo N y la otra mitad tipo P y unir estos dos cristales extrínsecos. A esta unión se denomina unión PN y justo donde se encuentra la unión de dichos cristales se conforma una línea llamada, acertadamente, línea de unión, como podemos ver ahí. Los electrones libres del lado del material N se mueven en todas direcciones, están dispersas. Recuerden que, hay que recordar que cuando un electrón es libre ya no tiene atado a ningún átomo y por lo tanto tienen la libertad de moverse a donde quieran. Incluso, alguno que otro de estos electrones pueden llegar a traspasar la línea de unión y de hecho esto sucede y cuando sucede ocurre algo muy interesante. A medida que algunos electrones son capaces de atravesar la línea de unión se convierten en portadores minoritarios porque la región N pierde estos electrones que ahora ya se encuentran en un lado del material tipo P en donde están los huecos que son muchos, es decir, los huecos son mayoritarios y los electrones que recién pasaron a la zona P les queda muy poco tiempo de vida. En otras palabras tienen poco tiempo en que sigan siendo electrones libres ya que los huecos no tardarán en atraerlos y combinarlos con ellos. Cuando esto ocurre el hueco desaparece y el electrón libre se convierte en un electrón de valencia y poco a poco estos pares van formando una zona donde se encuentran todos estos pares de cargas que dicho sea de pasos soniones positivos y negativos a esta zona se le llama zona de deplexión. En los costados de la región se forma lo que se conoce zona de agotamiento o empobrecimiento. El término de empobrecimiento se refiere al hecho que en la región cercana a la unión se queda sin portadores de carga o sea electrones del lado N y huecos del lado P debido a que se combinan unos con otros y se observa en el medio en la imagen debemos tener muy en cuenta que la zona de deplexión se forma muy rápido y es muy delgada a comparación de la región N y la región P. Ahora los electrones del lado N les costará más trabajo atravesar la línea de unión para combinarse con un hueco porque ya se interpuso una zona de deplexión por supuesto habrá uno que otro que lo logre y entonces la zona de deplexión se hará más ancha y al ser más ancha costará más trabajo a un electrón libre del lado N para atravesar la línea de unión de tal modo que ya no atraviesa ningún electrón dicha línea se llega al equilibrio entonces prácticamente la zona de deplexión se convierte en una barrera para los electrones libres del lado N vean con este hecho que es más visible la carencia de huecos del lado P que ocurre en la zona de agotamiento analizamos lo que sucede en cada átomo del lado N y del lado P cuando un átomo pentavalente del lado N pierde un electrón y este atravesa la línea de unión el átomo queda cargado positivamente porque la cantidad de electrones en el núcleo de este átomo no cambia así que ahora este átomo tiene un un protón más en su núcleo con respecto a los electrones que debe tener en sus capas de valencia y por lo tanto queda cargado positivamente ahora bien cuando un electrón libre se encuentra al lado del material tipo P combina los huecos del átomo trivalente en el electrón deja de ser libre y se convierte ahora en un electrón de valencia como podemos observar en la imagen por lo tanto este átomo queda cargado negativamente es decir hay más electrones en su capa de valencia que protones en su núcleo como este hecho ocurre en la vecindad de la zona de deflexión alias zona de agotamiento toda vez que se ha llegado al equilibrio y por la cantidad de electrones que perdieron los átomos del lado del material tipo N esa pequeña zona queda cargada positivamente y la zona de agotamiento del tipo P queda cargada negativamente estas dos pequeñas fuerzas forman un diferencial de potencial siguiente por favor y como se encuentra entre estas dos cargas una barrera que impide el paso de los electrones de lado N al lado P a esa diferencia de potencial se le denomina potencial de barrera y se expresa en volts ahora cualquier electrón que quiera cruzar la línea de unión forzadamente deberá vencer dicho potencial de barrera entonces ¿cómo se comporta esta unión al ser polarizada? estamos a punto de ver nacer uno de los inventos más creativos del siglo XX se trata del semiconductor que revoluciona los tubos del vacío también llamados bulbos que sin este descubrimiento sin duda muy probablemente no estaríamos viviendo una nueva era de revolución tecnológica en la que hoy nos encontramos el voltaje que habrá en dicho potencial depende básicamente de tres cosas depende de la cantidad de dopado tanto del material como del material P tanto del material N como del material P también depende de la temperatura a la que está expuesta este material y depende del tipo de material siguiente por favor bien ahora voy a hablar de la unión PN de polarización directa el diodo semiconductor más básico y el cual se utiliza fuertemente en la industria y cuyo funcionamiento está baseada en la unión PN el diodo es un elemento de circuito no lineal muy simple un elemento no lineal como el diodo tiene una relación entre voltaje y corriente que no es una recta al polarizar la unión PN ahora alias diodo un diodo es la unión PN que ahora polarizamos en directa polarizamos en directa significa que el lado del material tipo N que tiene portadores de carga mayoritarios negativo alias electrones libres y colocamos una placa negativa y ahora el lado del material tipo P que tiene portadores de cargas mayoritarios positivos alias huecos colocamos una placa positiva para que estas placas tengan esta polaridad vamos a colocar una fuente de tensión de continua de la siguiente manera observen como la polaridad de la fuente está conectado positivo con positivo y negativo con negativo y como sabemos que debido al potencial de la fuente que circula la corriente alias flujo de electrones colocamos una resistencia delimitadora de corriente tenemos entonces un diodo polarizado en directa que el potencial de barrera tiene igual a 0,7 volts si es silicio y 0,3 volts si es germán a una temperatura de 25 grados celsius dependiendo el material de que esté hecho el diodo a ver el siguiente por favor imaginémonos que la fuente es variable y que por ahora tenemos calibrada para que nos entregue una tensión de 0,2 volts que una vez que cerramos el switch de voltaje aplicamos una fuente que genera un flujo de electrones que entra al diodo por la placa negativa estos electrones experimentan una fuerza de atracción por la placa positiva y el otro lado semiconductor pero no logran atravesar la zona de deplexión de empobrecimiento debido a que potencial de barrera es superior al de la fuente entonces hasta este momento no hay conducción en el diodo pero si ahora calibramos la fuente que nos entregue 0,7 volts siguiente por favor 0,7 volts para que el caso del silicio por ejemplo entonces los electrones que fluyen por el cable conductor llevarán la suficiente fuerza para vencer la zona de deplexión o empobrecimiento veamos con detenimiento lo que ocurre un electrón ya encontrándose en la región P de inmediato encontrará un hueco que la ayudará a seguir su viaje hasta la placa positiva cada átomo trivalente del lado P atrapa un electrón y se transfiere a otro átomo de hueco libre el primer átomo que contribuyó en el hueco libre para ayudar al electrón a seguir el viaje vuelve a tener hueco libre para ayudar a nuevos electrones como son millones de electrones libres en la región N dichos electrones al pasar a la región P se convierten en electrones de valencia de los átomos trivalentes hasta llegar a la placa positiva y así continuar su viaje por el exterior de dicho diodo por lo tanto existe la presencia de una corriente eléctrica en el diodo alias flujo de electrones conclusión un diodo polarizado en directa conduce a una corriente eléctrica siempre y cuando el potencial de la fuente sea mayor a 0,3 volts para el caso del silicio o 0,3 volts para el caso del germán la dirección va en sentido antihorario pero la dirección convencional va en sentido horario por el exterior de la fuente se debe a que cuando se descubrió la corriente eléctrica pensaban que ésta se debía al flujo de cargas positivas y que éstas se movían por el circuito desde la terminal positiva hacia la terminal negativa de la batería en base a ello se fueron formulando las teorías de símbolos leyes y las direcciones de corriente se le llamó dirección convencional de corriente pero luego de mucho tiempo cuando descubrieron la naturaleza atómica se dieron cuenta que en realidad lo que se mueve en los conductores son los electrones y esa dirección la denominaron dirección de flujo de electrones gráfica corriente y voltaje mientras el voltaje no supere la barrera de potencial que es de 0,3 volt y 0,7 volt para el silicio no hay conducción por lo tanto no hay corriente pero una vez que el voltaje supera la barrera de potencial la unión pn conduce y por lo tanto hay una corriente que crece abruptamente cuyo valor únicamente está delimitado por esa resistencia que podemos observar ahí siguiente por favor bien ahora vamos a hablar de la polarización en inversa esto se puede decir que al voltear la fuente de tensión ahora la polaridad de la fuente está invertida es decir la placa positiva se encuentra conectada con la región n donde los portadores de carga mayoritario son electrones y la placa negativa está conectada con la región p donde los portadores de carga mayoritario son huecos o cargas positivas al tener la tensión en inversa ahora nuestro interés es conocer cómo se comporta la curva del diodo en la unión p n en los cuadrantes 2 y 3 en nuestra gráfica de voltaje versus corriente es evidente que los electrones libres del lado del material tipo n se sientan atraídos por la placa positiva de la fuente al circular por el exterior forman una pequeña corriente los electrones provenientes del exterior entran al material tipo p y se va combinando con los huecos intentando llegar nuevamente a la placa positiva pero no lo logran tan fácilmente porque se interpone la barrera de potencial con este hecho ocurren tres cosas relevantes la primera es que este movimiento de electrones del semiconductor que decíamos existe una pequeña corriente de transición habitualmente llamada IS como podemos ver en la imagen en sentido inverso es tan pequeña que posiblemente en la imagen se esté exagerando en la gráfica lo segundo es que ahora los iones positivos y los iones negativos tanto del lado n y del lado p han aumentado en otras palabras la zona de empobrecimiento ahora tiene más potencial por último la barrera de potencial aumenta a medida que las regiones N y P se van quedando sin portadores de carga mayoritarios la intensidad del campo eléctrico entre las zonas de empobrecimiento aumenta hasta el potencial a través de estas regiones es igual el voltaje de polarización de la fuente como podemos ver en la imagen en este momento la corriente de transición esencial cesa esta pequeña corriente dura mientras las zonas de empobrecimiento quedan cargadas al valor de la fuente esto ocurre cuando en cuestión de nanosegundos imaginémonos por un momento que la magnitud de la fuente de polarización la hacemos crecer en principio más electrones del lado N fluirán hacia la placa positiva debido al potencial de la fuente estos electrones entran al semiconductor del lado del material tipo P que intentarán llegar a la placa positiva ayudándose de ellos los huecos que encuentran en su camino pero ahora la zona de deplexión se hace mucho más grande y por tanto estos no logran atravesarla se convierten en electrones de valencias haciendo más negativas la zona de empobrecimiento del lado P ya que cuando el electrón llega al hueco el átomo de la impureza trivalente queda cargado negativamente es decir se van formando iones negativos del lado P y que ocurre exactamente lo mismo del lado N es decir se van formando iones positivos del lado N al ser miles de electrones y huecos que hacen esto las zonas de empobrecimiento ahora tienen una mayor fuerza de potencial igual que el que la fuerza igual que el de la fuente perdón por lo tanto la zona de deplexión ahora es más grande que antes mientras esto ocurría es decir mientras aumentábamos la magnitud de la fuente polarización hubo un pequeño flujo de electrones es por ello que la corriente creció un poco más que es una corriente miserable en el orden de los nanoamperes como podemos ver en la imagen aumentado y que dicho sea de paso dura mientras la zona de deplexión crece hasta que la barrera de potencial alcance el valor de la fuente de polarización esto se a esto se obedece que a dicha corriente se le denomina corriente transitoria o corriente de transición que si volvemos a hacer crecer la magnitud de tensión de la fuente de polarización en inversa llegará el momento en que la zona del material tipo P se sature es decir que ya no haya huecos en otras palabras aunque hagamos crecer más la magnitud de la fuente de la zona de deplexión ya no puede crecer más dentro del semiconductor y con esta corriente de transición es debida al ensanchamiento de la zona de deplexión pues se mantienen sin cambios y permanece constante siguiente por favor permanece constante como podemos ver en la imagen viene el caso de recordar el concepto de energía cinética los electrones que se quedaron en el camino debido a la excitación que provee la fuente de polarización han adquirido suficiente energía cinética tanta para vencer ahora la barrera de potencial y traspasar la zona ancha de deplexión al llegar al lado del material tipo N es tal su energía cinética que suelen romper enlaces covalentes en los átomos con los que chocan noten que en este hecho ha dado pie de que ahora haya dos electrones libres que se sentirán atraídos por la placa positiva de la fuente muy probablemente la energía que adquiere un electrón que se desprendió de su enlace covalente sea suficiente tal que al chocar con otro átomo sea capaz de romper un nuevo enlace covalente y surja ahora un nuevo electrón ahora hay tres electrones libres que se sentirán atraídos por la placa positiva de la fuente siguiente siguiente por favor siguiente por favor siguiente por favor llegó al lado n con suficiente energía cinética al romper un enlace covalente se van multiplicando los electrones que fluirán por el exterior del semiconductor y generarán abruptamente una corriente en sentido inverso que si las pudiéramos graficar entonces se verían de la manera como en la imagen de corriente versus voltaje y la a la magnitud de esta tensión cuando ocurre el efecto avalancha se lo conoce como el voltaje de ruptura las hojas de especificación de los semiconductores traen especificado el valor de ruptura que suele ser muy grande superior a los 30 o 40 volts para diodos rectificadores habitualmente la mayoría de los diodos no son operados en condiciones de ruptura en inversa debido a que la multiplicación de los electrones se conducen en inversa suelen ser grandes para pequeñas variaciones de la tensión de la fuente el mismo calentamiento puede dañar permanentemente al semiconductor y es por ello que la mayoría de estos diodos solo se les utiliza en polarización en directa sin embargo un diodo se puede utilizar polarizado en inversa para numerosas aplicaciones la recomendación es delimitar la corriente en inversa con una resistencia adecuada la mayoría de las aplicaciones donde se utiliza el diodo polarizado en inversa no requieren tanta tensión como 50 o 60 volts de ruptura sino que se requiere mucho menos de tensión por ejemplo menos de 10 volts pues aproximadamente en el siglo 20 clarence melvis senner doctor de grado de harvard fue quien logró la propiedad de ruptura en inversa a tensiones menores a los 10 volts quien en honor a él lleva su nombre diodo senner el efecto avalancha que surge a menor tensión apropiadamente se lo denomina voltaje senner siguiente por favor siguiente por favor puedes ver no no está cambiando adelante adelante falta cambiar la diapositiva bien ahora vamos a hablar de uno de los diodos muy importantes que es el diodo rectificador el diodo rectificador es un diodo semiconductor que se utiliza para rectificar la corriente alterna a corriente continua mediante la aplicación del puente rectificador la alternativa del diodo rectificador a través de la barrera Scott se valora principalmente dentro de la electrónica digital este diodo es capaz de conducir los valores de la corriente que cambia de miliamperios a kilomperios y tensiones de unos pocos de kilovolts el diseño de los diodos rectificadores puede realizarse con material de silicio y son capaces de conducir altos valores de corriente eléctrica estos diodos son famosos pero se siguen utilizando diodos semiconductores de germanio o arsenio de galio los diodos de germanio tienen menos tensión inversa permitida así como una menor temperatura de unión permitida el diodo de germanio tiene un beneficio en comparación con el diodo de silicio que es el bajo valor de la tensión de umbral mientras opera en polarización directa el diodo rectificador tiene dos grupos de parámetros técnicos como el parámetro de límite permisibles y parámetros característicos el símbolo de un diodo rectificador se muestra a continuación como lo vemos en la imagen también el funcionamiento del diodo rectificador es de los materiales tipo N y tipo P es cuando se combinan químicamente con una técnica de fabricación especial que da lugar a la formación de la unión PN esta unión PN tiene dos terminales que pueden denominarse electrodos y por este motivo se denomina diodo si se aplica una tensión de alimentación de corriente continua externa a cualquier dispositivo electrónico a través de sus terminales se denomina polarización diodo rectificador no polarizado cuando no se suministra tensión a un diodo rectificador se denomina diodo no polarizado al lado N tendrá un número mayoritario de electrones y muy pocos números de agujeros debido a la excitación térmica mientras que al lado P tendrá una mayoría de agujeros portadores de carga y muy pocos números de electrones en este proceso los electrones libres del lado N se difundirán se propagarán es decir hacia el lado P y la recombinación tiene lugar en los agujeros presentes allí dejando iones inmóviles no movibles en el lado N y creando iones negativos inmóviles en el lado P del diodo los inmóviles en el lado del tipo N cerca del borde de la unión del mismo modo los iones inmóviles del lado del tipo P cerca del borde de la unión debido a esto el número de iones positivos y negativos se acumulará en la unión esta región así formada la denominada región de agotamiento como habíamos mencionado antes en esta región se crea el campo eléctrico estático llamado potencial de barrera a través de la unión PN del diodo se opone a la posterior migración de agujeros y electrones a través de la unión la polarización directa polarización directa en un diodo de unión PN el terminal positivo de una fuente de tensión está conectado al lado del tipo P y el terminal negativo está conectado al lado del tipo N se dice que el diodo está en condición de polarización directa los electrones son repelidos por el terminal negativo de la alimentación de corriente continua y derivan hacia la terminal positiva entonces la influencia de la tensión aplicada está derivando de electrones hace que fluya la corriente en un semiconductor esta corriente se denomina corriente de deriva como los portadores mayoritarios son los electrones la corriente en el tipo N es la corriente de electrones como los agujeros son portadores mayoritarios en el tipo P estos son repelidos por el terminal positivo de la alimentación de corriente continua y se mueven a través de la unión hacia la terminal negativa por lo tanto la corriente del tipo P es la corriente de agujeros entonces la corriente global debido a los portadores mayoritarios crea una corriente directa en dirección de la corriente convencional fluye de positivo a negativo de la batería en dirección de la corriente convencional es opuesta al flujo de electrones siguiente por favor bien sí polarización inversa condición de polarización inversa si el terminal positivo de la fuente de voltaje está conectado al extremo del tipo N y el terminal negativo de la fuente está conectado al extremo del tipo P del diodo no habrá corriente a través del diodo excepto la corriente de saturación inversa esto se debe a que la condición de polarización inversa la región de agotamiento de la unión se hace más amplia con el aumento de la tensión de polarización inversa aunque haya una pequeña corriente que fluya desde el extremo del tipo N al tipo P en el diodo debido a los portadores los portadores minoritarios son principalmente electrones agujeros generadores térmicamente en el semiconductor tipo P y en el semiconductor tipo N respectivamente estos electrones se mueven rápidamente y chocan con los demás átomos del dispositivo y les quitan algunos electrones como lo habíamos explicado anteriormente en polarización inversa siguiente por favor bien los diodos rectificadores se usan se tiene una aplicación de rectificadores de media onda uno de los usos más comunes del diodo rectificador la tensión de corriente alterna en una fuente de alimentación de corriente continua dado que un diodo solo puede conducir la corriente en un sentido cuando la señal de entrada sea negativa no habrá corriente esto se denomina rectificador de media onda en la siguiente figura se muestra el circuito de rectificador de media onda en la primera figura ahora vemos a su lado el rectificador de onda completa que nos dice que un circuito de diodo rectificador de onda completa se construye con cuatro diodos mediante esta estructura podemos hacer que ambas mitades de la onda sean positivas tanto para los ciclos positivos como para los negativos de la entrada hay una ruta directa a través del puente de diodos mientras que dos de los diodos están en polarización directa los otros dos están en polarización inversa y se eliminan efectivamente del circuito ambos caminos de conducción hacen que la corriente fluya en la misma dirección y a través de la resistencia de carga logrando la rectificación de onda completa los rectificadores de onda completa se utilizan en las fuentes de alimentación para convertir las tensiones de corriente alterna en tensiones de corriente continua un gran condensador en paralelo con un resistor de carga de salida reduce el ondulado del proceso de rectificación ahí podemos observar en la imagen de la onda completa ahora cómo probar un diodo rectificador el diodo rectificador puede probarse mediante los siguientes métodos el multímetro se puede utilizar principalmente para decidir la polaridad del diodo rectificador como ánodo o cátodo hay mínimo de tres métodos para hacer esto pero aquí los métodos más sencillos para hacerlo son el uso del ohmímetro y la función de medición el uso del ohmímetro es la polarización directa el ohmímetro especificará el valor estimado de la tensión directa del diodo que casi 0,7 que es casi 0,7 en polarización inversa el ohmímetro especificará 1 a lo que significa que es una resistencia extremadamente alta la función de comprobación del diodo proporcionará un resultado igual al método de utilización anteriormente la función de medición BDC en polarización directa un multímetro indicará que la caída de tensión del diodo de silicio es de 0,7 volts en polarización inversa un multímetro especificará el valor estimado de la alimentación de tensión completa los diodos rectificadores se utilizan principalmente para cada rectificación es decir para convertir la corriente alterna en corriente continua se utilizan en circuitos en los que se debe circular una gran cantidad de corriente a través del diodo los diodos rectificadores tienen una caída de tensión directa en 0,7 volts y está fabricado por silicio por lo tanto en la siguiente lista que podemos ver se muestra la tabla de tensión inversa máxima y mínima de algunos diodos rectificadores como se puede ver en la imagen el diodo 1N4001 es apto para circuitos que tienen la baja tensión de menos de un amper de corriente aplicaciones los diodos rectificadores tienen muchas aplicaciones algunos de las aplicaciones tienen estos diodos son rectificar una tensión por ejemplo convertir corriente alterna en corriente continua como ya lo habíamos dicho aislar las señales de una alimentación controlar el tamaño de una señal mezclar la mezcla de señales y señales de detección sistema de iluminación y diodos láser así como un diodo rectificador permite el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección utilizada para el funcionamiento de la fuente de alimentación estos diodos pueden manejar al máximo el flujo de corriente en comparación con los diodos normales estos diodos se utilizan normalmente para alterar la corriente alterna a la corriente continua el diseño de los mismos puede realizarse como componentes discretos o como circuitos integrados están diseñados a partir del silicio y se distinguen en una superficie de unión pn bastante grande por lo que resulta que en una capacitancia de condiciones de polaridad inversa los dos diodos rectificadores se conectan a suministros de alta tensión en serie para mejorar capacidad de pico de tensión inversa para la combinación los países de fabricación el principal país que fabrica estos diodos es China y luego se encuentra Taiwán siguiente por favor ahora tenemos el diodo zener que el diodo zener es la parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes con independencia de que se presentan grandes variaciones en la tensión de red de la resistencia de carga y temperatura son mal llamados a veces diodos de avalancha pues presentan comportamientos similares a estos pero los mecanismos involucran que son diferentes además si el voltaje de la fuente es inferior a la del diodo este no puede hacer regularización característica ahí en la imagen podemos ver quien descubrió como es el funcionamiento del diodo zener también su símbolo y su gráfica su comportamiento cuando el diodo está polarizado inversamente una pequeña corriente circula por él llamada corriente de saturación y es esta corriente permanece relativamente constante mientras aumenta la tensión inversa hasta el valor de esta alcanza bz llamada tensión zener que no es la tensión de ruptura zener para la cual el diodo entra en la región de colapso y la corriente empieza a incrementarse rápidamente por el efecto avalancha en esta región pequeños cambios de tensión producen grandes cambios de corriente el diodo zener mantiene la tensión prácticamente constante entre sus extremos para un amplio rango de corriente inversa como ha quedado expuesto el diodo zener está ideado para trabajar con polarización inversa creciendo de interés su funcionamiento en polarización directa que es igual al de cualquier diodo semiconductor siguiente por favor tenemos una aplicación para la regularización de tensión y los países de fabricación son Alemania Polonia China y Rusia mi compañero va a continuar gracias pero se me puede explicar con claridad aló si se escucha bien se ve también diodo Schottky ya continuo con la exposición el diodo Schottky que fue creado en 1938 por el físico alemán Walter Schottky que bueno en honor a este físico alemán por ya que él descubrió el efecto Schottky que se utiliza en los diodos Schottky principio de funcionamiento cuando se aplica un campo eléctrico a un material calentado la emisión de electrones de la superficie aumenta esto es el efecto Schottky que resulta en la disminución de la menor energía requerida para la liberación de electrones a la superficie del material y por lo tanto el aumento de corriente iónica o sea que al aumentar el campo el campo eléctrico se alcanza un punto en el cual el valor de la de la función trabajo disminuye esto es el efecto Schottky materiales está compuesto básicamente de un metal y silicio el metal generalmente es aluminio su ecuación es la que pueden ver en la pantalla id es igual a is por e elevado a la cube sobre nkt y menos uno donde i sub d es corriente del diodo Schottky i sub s es la corriente inversa de saturación q es la carga del electrón b sub d es el voltaje del diodo n es el factor de idealidad k es la constante de Boltzmann que es igual a 8.62 por 10 a la menos 5 t es la temperatura en grados kelvin gráfico este es el gráfico del diodo Schottky como se puede ver en la figura 3 donde se puede observar que bueno aquí en este caso estamos comparando el diodo Schottky con el diodo rectificador donde se puede observar porque hay un menor voltaje por la visión directa por el cual la pendiente sube bruscamente y en cambio por la visión inversa hay un de igual manera un menor voltaje por el cual bueno un mayor voltaje por el cual sufre una ruptura con el cual la corriente aumenta bruscamente las aplicaciones sus aplicaciones se pueden dar en fuentes de baja tensión en las cuales las caídas de los rectificadores son significativas también en circuitos de alta velocidad para computadoras donde se necesitan grandes velocidades de conmutación ya que su poca caída de voltaje permite un menor gasto de energía también en variadores de alta gama para que la corriente que vuelve desde el motor al variador no pase por el transistor del freno y este no pierda sus facultades normas de calidad bueno aquí se puede observar bien las mediciones que tiene un diodo de bueno en un modelo S1 modelo S2 depende del modelo tiene que cumplir ciertas normas para de ciertas normas de medidas para que se puedan lanzar al mercado ahí vemos algunos códigos del diodo Schottky y los países de fabricación están principalmente en Japón Estados Unidos Israel Suiza Francia e Italia diodo láser fue desarrollado por dos empresas el general electric IBM en 1962 siendo un láser pulsado de galio y arsénico teniendo altas densidades de corriente y trabajando a temperaturas criogénicas es decir a temperaturas muy bajas pero ya en 1970 se condicionó esto para que pueda trabajar a temperatura ambiente principios de funcionamiento se divide en tres en absorción de energía emisión espontánea y emisión estimulada materiales bueno en este caso está bueno materiales está bueno el silicio principalmente y germano también se puede encontrar su ecuación es esa que es la caída de intensidad con del láser que se puede observar a medida de la distancia donde G H W es la ganancia de fotones a medida que va pasando la intensidad de corriente su gráfico es la figura tres donde tenemos dos que es la potencia del láser en mini watts y por la intensidad de corriente en miliamperios donde hay un punto en el cual la potencia aumenta con relación a la intensidad de corriente ahora en el gráfico corriente versus voltaje hay un punto de que es más o menos 1.2 1.2 algo en el cual en polarización directa la corriente aumenta drásticamente con la pendiente según el voltaje de que sería más o menos 1.2 1.2 aplicaciones en productos las aplicaciones están en productos electrónicos de consumo como reproductoras de dvd impresoras láser comunicación de fibra óptica etc en dispositivos usados para mediciones sin contacto es decir con un láser más o menos miden una distancia desde donde llega el láser normas de calidad bueno el láser tiene que ser el semiconductor la longitud de onda depende del color si es rojo de 635 a 650 nanómetros si es de color verde 530 nanómetros potencia del láser en watts divergencia de las en 2 metros radianes mayor a menor a 2 metros radianes temperatura de operación su temperatura de operación es de menos 10 grados centígrados a 30 grados centígrados sus dimensiones 25 milímetros de diámetro y 95 milímetros de longitud incluyendo el conector su peso es 350 gramos tiene varias opciones de tensión eléctrica eléctrica para alimentación la longitud del cable 1.80 metros sus códigos no puedo encontrar muchos códigos pero si más o menos el modelo que tiene que tener donde y es el modelo r es rojo es el color rojo o puede ser bien verde y en ese caso se pondría B 5 ese 5 representa la potencia en este caso es 5 miliwatt B puede ser punto línea o sí punto o línea y 30 es el ángulo de inclinación del láser pues en este caso es 30 grados los países de fabricación principalmente son Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Italia España Rusia Polonia China Japón India Malasia Singapur Filipinas Indonesia Tailandia Brasil México y Colombia ahí estaría el símbolo del diodo láser y ahora pasamos al fotodiodo el fotodiodo fue inventado por el ingeniero japonés Junichi Nishizawa en el año 1950 el principio de funcionamiento en un fotodiodo la unión PN se expone a la luz dependiendo de la intensidad de la luz los enlaces covalentes en el cristal se rompen y generan pares de orificios de electrones libres a través y cerca de la unión PN como resultado la corriente inversa en el diodo aumenta es decir la conductividad del dispositivo aumenta ahí podemos observar bien el símbolo del fotodiodo que básicamente se confluenta con el diodo láser que recibe una luz y depende de esa luz básicamente la luz que recibe materiales está compuesto básicamente por silicio y germanio cuya longitud de onda es mínimo 190 a 1100 nanómetros germanio indio puede ser indio galio no indio galio arsénico y sulfuro de plomo su ocasión es la de la figura 2 que podemos observar donde I sub FD es la corriente del fotodiodo I sub S es la corriente inversa de saturación Q es la carga del electrón B sub FD es el voltaje que se aplica al fotodiodo N es el factor de idealidad y donde K igualmente es el constante de Boltzmann la temperatura está en grados Kelvin y I sub L también varía según diversos valores el gráfico es en el gráfico corriente versus voltaje podemos observar que hay un hay un punto donde en el cual bueno básicamente depende del el voltaje básicamente es casi similar hasta un cierto voltaje máximo donde en el cual la corriente aumenta bruscamente ahora para la polarización inversa la corriente de saturación tiene que ser un poco mayor y en función de eso se verá el incremento de nivel de luz o sea mayor va a depender de la luz para que la corriente aumente o disminuya sus aplicaciones en un circuito de alarma por ejemplo se puede usar un láser por el cual emita una una luz hacia el fotodiodo con el cual esta luz sea constante pero cuando esta luz se vaya a cortar emita una alarma en un circuito también circuito de contador igual un diodo láser que está apuntando un fotodiodo y cada vez que un producto pase el láser dejará de emitir luz al fotodiodo por lo tanto este tendrá un contador que lo aumentará en uno entonces se puede usar como se puede crear un circuito contador por el cual cuente cuantos productos están pasando en sí y están cortando la luz básicamente usando ese sistema normas de calidad voltaje tensión directa que básicamente en símbolo es B F cuya unidades son en voltajes también está la tensión de ruptura cuyo mínimo valor es 60 voltios también está la corriente oscura inversa cuyo símbolo es I sub rho cuyo máximo valor es 3 nano amperios el capacitancia del diodo cuyo símbolo es C sub D también está el voltaje de un circuito abierto que está medido en milivoltios coeficiente de temperatura de B eso está medido en milivoltios sobre Kelvin el corriente de de cortocircuito que tiene está medido en milivoltios sobre Kelvin también el coeficiente de temperatura de la corriente que está que su símbolo es I sub K y está medido en micro amperios también ahí se puede apreciar algunos códigos y vida útil está básicamente evaluado si la vida útil si no se sufre ningún cortocircuito ni por causas externas ni se arruina por causas externas puede aguantar de 7.155 como mínimo y hasta 10.575 por 10 a las 6 horas que básicamente depende del tipo de fotodiodon va a ser mayor o menor pero va a estar entre esos de ese rango de 7.155 a 10.575 por 10 a las 6 horas países de fabricación sus países principalmente son Estados Unidos Canadá México Alemania Reino Unido Francia Italia Rusia Turquía China Japón Corea India Brasil Argentina y Colombia costos bueno aquí podemos observar el precio de algunos diodos en bolivianos por ejemplo del diodo rectificador es 0.5 o sea 50 centavos diodo Zener un boliviano diodo LED 0.5 boliviano o sea 50 centavos diodo Schottky 3.5 3 3 bolivianos con 50 centavos diodo láser un boliviano y el fotodiodo un boliviano aquí las referencias de la información y conclusiones personales los diodos son elementos importantes en la electrónica que nos rodea hoy en día que para su comprensión hay que estar al tanto de ciertos conocimientos relativos a su funcionamiento y comportamiento los diodos son de gran versatilidad se pueden aspectos con el propósito de resolver algún problema un diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un sentido y lo impide en el contrario o sea solo puede ser en una dirección por lo general conduce la corriente en el sentido desde el ánodo hasta el cátodo los diodos se polarizan cuando se conectan esta polarización puede ser directa o inversa uno de los aspectos más importantes del diodo es que no se queden en un solo tipo de diodo y más bien se se loñan en el diodo en formas que existen extienden su área de aplicación a diversas áreas eso sería todo ingeniero muy bien a ver los dos están atentos no ya a ver vamos a una diapositiva donde están códigos y símbolos por favor usted señor francho quiero hacerse una pregunta ese que es donde está el spot a ver empiezo con francho que me está atendiendo ingeniero ya qué cosas son estos que están aquí esto es ingeniero se ve dónde está mi spot no se ve no no ya hizo su spot a la derecha un poquito a la derecha mueva su spot hay que son códigos sí ingeniero son algunos códigos que encontré usted sabe qué significa cada una de esas cositas o sea para empezar qué tipo de código es este ha leído un poquito sobre códigos señor choque no lo voy a mucho mucho eso no bus en internet códigos de ahí está el código está bien encontrado están los códigos no encontré viendo qué significaba pero es según el funcionamiento no aquí cuál es el máximo voltaje que pueda aguantar también está el modelo que según puede ser ssk va eso no es lo que encontré ingeniero no sabe lo que a ver en primer lugar qué tipo de código es tipo de código entiende no le estoy diciendo que me diga que es porque tiene significado cada una cositas mira aquí está 1 n 58 22 esto es un diodo rectificador 1 n 58 22 posiblemente es otro sk 10 40 de 1 todo tiene significado a ver a su compañera a ver primero con usted franchoque qué tipo de codificación es esta tiene idea sabe algo código a usted se refiere por ejemplo existe el código de barras no me generó este código sería escrito supongo qué tipo de código es este código escrito a ver señorita usted la pregunta qué tipo de código es este que tiene enfrente y que ha indicado su compañero bueno existen diferentes tipos de códigos en el sistema americano y el sistema convencional en el sistema americano comienza con 1 n seguido de la serie de diodos donde es por las letras ingeniero digamos a es germanio b silicio y la segunda letra indica la aplicación del diodo así es dependiendo a tipo como que las letras van diciendo sus sus características por así decirlo claro a ver en cuanto a una cosa es que le diga descríbame qué significa cada letra y número del código ese es un tipo de pregunta otra pregunta es la que le dije al comienzo qué tipo de código es todo esto este es un tipo de código eso le pregunté a usted eso estoy preguntando qué tipo de codificación es esta no le estoy diciendo qué significa la a la p la q el 10 el 80 no estoy diciendo eso estoy diciendo qué tipo de código es este uno de los dos me puede decir código codificación alfabética en general código alfanumérico tiene dos cosas tiene letras y tiene números si se da cuenta aquí está puro letras y números este es un código alfanumérico señoritas caballeros código ahora otra cosa es que le diga a ver el primero qué significa sk qué significa 1040 qué significa de un tiene su significado ni siquiera de un hito me han descrito un hito a ver han puesto por delante un detallito donde dice 30 eso muéstrame el señor Franchoque este ingeniero exacto ahí tiene IR5P30 ese es un código sí ingeniero qué significa ahí si no me equivoco es el modelo ingeniero y qué modelo quiere decir o bueno o sea puede haber de muchos tipos bueno si no me equivoco tal vez o sea el tipo de diodo por ejemplo este es otro de diodo láser entonces es una bueno es una l ¿qué significa ahí? de nuevo concreto o sea es la inicial del diodo o sea en este caso una l ¿una qué? una l ingeniero eso eso es el ebo sí el de ingeniero por eso ¿qué significa eso? ¿qué quiere decir el diodo? su inicial dice su apellido tiene inicial bueno no sabe no se ha preparado en código señor ¿sabe qué ha hecho? ha leído todito así como karaoke a ver le voy a preguntar una cosita ¿qué es longitud de onda señor Choquequiste? ¿qué es longitud de onda? es el el tamaño que tiene una onda ¿en qué unidades se mide la longitud de onda? bueno para diodos en este caso nanómetros ¿cuánto vale el prefijo nano? por 10 a la menos 9 ingeniero ya señorita una preguntita señorita Daniela a ver dígame ¿qué significa la palabra diodo? la palabra ¿qué significa? no estoy diciendo que hace el diodo ¿qué significa la palabra diodo? significa que tiene 10 de 2 entonces 2 electrodos ingeniero ya gracias señores gracias señores continuamos la siguiente clase gracias el grupo 8 ya ha terminado vaya pensando el grupo 8 su tema para proyecto 2 señores gracias gracias por venir continuamos la próxima clase vamos el día jueves a la 1 de la tarde continuamos con las exposiciones gracias señores buenos días son ya más de las 9 y media buenos días gracias por venir hasta luego saludo saludo gracias 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 gracias